Atención, noticia de última hora, a esta mujer le dieron... Ya no me importa, no me interesa lo que te pueda pasar Si estás triste o estás contenta, lo mismo me da Ya no soy el mismo, mira que risa me da Pensar lo que sufrí con tu maldad Pero que vuelta te da la vida, voy a esta sola y arrepentida Si te gusta la gasolina, en auto se irá a pasear Si no quererte ni como amiga, mira que vienes hoy a buscar Ya no me digas más, yo no te quiero escuchar Si de verdad necesitas de un amigo, sale a buscar Sale a buscar, pero por mala le dieron candela Oye, como dieron candela, candela le voy a dar Oye que te quema Sale a buscar, pero por mala le dieron candela Ay mala, mala, mala y traicionera Escucha mi prego, oye paquetera Sale a buscar, pero por mala le dieron candela Yo no sé lo que le pasa a esa nena Lo que quiere, quiere de candela Sale a buscar, pero por mala le dieron candela Ni los buenos ni los diarrotes que hacen daño De dieron candela, sale a buscar Menea, menea, pero que tíralo pa' fuera Julio Colté, como la ve, quiere acabar con to' Eso veo pa' protegerla, porque huye Sale a buscar, sale a buscar Palas duñando va por la esquina Le dieron candela Sale a buscar, pero por mala le dieron candela Mala, 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 mala Escuchalo Sale a buscar, sale a buscar Sale a buscar, pero por mala le dieron candela Arrasando con el borón Y en la rumba también Le dieron candela Le dieron candela Por mala y traccionera Hoy te lo digo viajera Que es barata lo que sea Le dieron candela No me la quiero encontrar Le dieron candela Que es barata lo digo que no vivo Ya no quiero verte más Alto perro con ese hueso Le dieron candela No me la quiero encontrar Le dieron candela Quítate la máscara Que tu tiempo se acabó Pachubá, parará, baró, baró, baró Embustera